Queridos y queridas, ¿qué más? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy es para que ustedes y yo nos tomemos unos minutitos para relajarnos y reírnos con Jorge Falcón. Así que este título del video es chistes de pochos e ilegales. Ahí ya empecé mal porque no sé qué es un pocho, o sea, no, ni idea qué significa pocho, pero ilegales sí, así que por ahí debe ir la vaina. Ustedes saben que siempre acá en la descripción les dejo el link directo para que vayan y le den mucho amor al video al que reacciono, al igual que dejen su amor por acá, ustedes saben cómo, con ese like que me ayuda un montón, que se suscriban al canal, que activen la campanita, no les cuesta nada y si me ayudan un montón. Recuerden que los espero también en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col. Ahora sí, a lo que vinimos vamos, a lo que te truje chencha, nos fuimos. Gracias, familia bonita, preciosa. Voy a platicarles sobre el humor de, voy a platicar, vamos a empezar a platicar sobre el humor de nuestros mexicanos, el humor de nuestros mexicanos en los Estados Unidos. Vamos a empezar un poquito con esto que dice, me ayudan cantando, me ayudan con las palmas. Señores, es alegría, es el humor, es alegría, es salud, es tantas cosas. Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación, mi México querido, que linda es mi bandera. Si alguien a la mansilla, le parto el brazo. ¡Aquí lo dice! Si en los Estados Unidos de Norteamérica, en un auto viene un mexicano, un salvadoreño y un guatemalteco, ¿quién viene manejando? Pues la migra ya se nos lleva aquí. Oye, gracias familia. Gracias. En Estados Unidos, gracias familia. Familia bonita, familia bonita. En Estados Unidos, la palabra negro es una palabra delicada de decir, es un poquito incómoda. Pues se mete un mexicano, ¿ya ves cómo somos los mexicanos? Se mete el mexicano y hay un negrito atendiendo la cantina y el mexicano. ¿Qué es el mexicano? ¿Negro? Uy, el otro ni volteaba, ni lo enojo así de... ¡Negro! Y no volteaba. ¡Neguito! ¡Black! Black y no sea negrito. Porque dice usted, es un grosero señor, a mí no me trate así, señor. Métase adentro de la barra para que vea qué se siente que le ofendan a uno. ¿Quién mexicano? ¿Qué es el mexicano? Hace como que el negrito le dice, mojado, mojarrita, indocumentado, espalda mojada. El mexicano dijo, aquí no tenemos negros. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Sue lo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva la sangre porque está bien! Entra un mexicano, mi familia, entra un mexicano, mi familia, a una tienda atendida por una negrita. De esas negritas norteamericanas clásicas, doble yema. Y el mexicano, desde que entró el mexicano, dijo, ¿dónde está el ceñito? ¿Dónde está el ceñito? ¿Qué? ¿Dónde está el ceñito? ¿Qué? ¿Dónde está el ceñito? ¿Dónde está el ceñito? Me da un cigarro. ¿Qué? ¡Cigarro! ¡Ah! ¡Cigarro! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ah! ¡Puro! Se agacha la gorda, mi familia, se le sale un pedicure. Imagínate, o sea, al mexicano lo hizo como el de Matrix, así de... ¡Ay, no! Se levanta, se levanta la gordita y le dice que en inglés son dos cincuenta. Le dijo, tú, 50. No, 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 50, tú. Viva México, viva América, me lo bendito de Dios. ¡Viva México, viva, viva América, viva mi sangre porque te haré yo! ¡Gracias, familia! ¡Viva! Aquí tenemos a Jorge Falcón, este gran comediante. Y yo me he dado cuenta que las expresiones faciales y de cómo se mueve y de cómo le pone la música, el ambiente, el ritmo, pues eso no es fácil. Ustedes creen, uno como público simplemente se sienta, se relaja, se ríe si le gusta el chiste o no, pero hacer reír es de las tareas más difíciles que hay, así que mi gran admiración para él y para todos los comediantes que hay, porque de verdad que no es fácil. Me quedé con la duda de saber que era pocho. Yo creí que le iba a decir ahí. Es una de dos. O es alguien que es moreno o es alguien ilegal, porque ahí solamente hablaron de los dos. Entonces tiene que ser sí o sí. Y bueno, sí, ¿qué otras denominaciones se les dicen a las personas endocumentadas? Yo este tema del mojado lo vine a escuchar acá. Honestamente no, no sabía que les decían así. Y yo, pero ¿por qué mojado? O sea, no, no, como que ¿por qué? Y entonces ahí le pregunté a alguien y me dijo que era por el tema de que cruzaban por el... No todos, pero que algunos cruzan por el río. Entonces como quedan mojados, se les dice así como, oh, cruzaste el río, quedaste mojado, eres mojado. Pero, pues no sé, no estoy segura. Me imagino que sí. De todas formas, me acuerdo de la canción de Ricardo Arjona, El mojado, el indocumentado. Bueno, en fin, no la voy a cantar porque a mí me acuerdo de toda la letra. Pero esa canción es tremenda, tiene tremenda canción. Si no la han ido a escuchar, vayan y escúchenla porque es fuerte. Se le agúa a uno el ojo y es que es muy difícil, insisto. Estos temas de la migración no lo hacemos porque quieran o querramos, sino porque las condiciones de la vida a veces los obligan. Es lo que la gente acá no entiende. Pero bueno, con respecto a lo otro de que le decían el negrito, el negro, el black y lo que sea, la verdad es que sí es un tema bien, bien complicado, bien delicado. Y estas palabras, así como tan específicas, las conoce la gente casi en todos los idiomas y especialmente en el español. Ustedes se van a asombrar de la cantidad de gente hispanohablante en Estados Unidos. O sea, bien, bien es cierto que sabíamos que hay como una parte histórica, obviamente porque mucho territorio hacía parte de México, entonces pues ahí ya están las personas nativas hablando el español. Pero aparte de eso, todas las que vienen de los otros países y cómo se han ido estableciendo en este país y han ido obteniendo cargos en diferentes áreas. Hay mucha gente, mucha, mucha, mucha gente que habla español y estas palabras, incluso en español como negro o este tipo de cosas así, sí están como un poquito delicadas. O sea, sí es cierto, no las vayan a usar despectivamente o así como aleatoriamente en cualquier escenario porque se pueden meter en un pequeño problemilla. Así que bueno, es cierto, es cierto, lastimosamente muchos han tenido que tomar esta decisión de llamarse ni venir aquí como dicen mojados. Insisto porque pues son difíciles las circunstancias. Así que espero que ustedes se hayan divertido al igual que yo, que se hayan reído un poquito con Jorge Falcón. Cuéntenme aquí en la descripción qué otro video de él me recomiendan. Sus expresiones corporales me hacen reír muchísimo, es muy chistoso. Así que déjenmelo saber y recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es hacer su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.